Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, en este caso es del libro de Mary Poppins de Pelle Traves de Alianza Editorial, tiene 207 páginas y bueno como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión, dice popularizadas en todo el mundo por la versión cinematográfica que de ella se hiciera en 1964 a Walt Disney, las aventuras de Mary Poppins son un clásico de la literatura infantil y juvenil, la institutriz que aparece volando para cuidar de los hermanos Banks y que transforma a partir de entonces su vida cotidiana en una realidad en la que mágicamente cualquier cosa es posible, es la encarnación que llevó a cabo Pelle Traves de esa edad buena de cuya protección y virtudes todos hemos deseado gozar en nuestra fantasía alguna vez. La presente edición se acompaña de las ilustraciones que para la primera edición de la obra hizo Mary Shepard, bueno las ilustraciones a las que se refiere son por ejemplo esta y tenemos en cada capítulo hay prácticamente una imagen, mira aquí tenemos a Mary Poppins. Bueno, ¿qué me ha parecido este libro? Te voy a decir que tiene muy poco que ver en sí con la película, creo que coincide un par de capítulos o tres como muchísimo con la versión original, de hecho en la película original son dos hermanos y aquí son dos hermanos más otros dos gemelos, cuatro hermanos en total y bueno hay muchas cosas que no se ven en la película como que Mary Poppins es muy gruñona, que siempre dice que no y demás. Pero es un libro con el que he disfrutado, eso sí me imaginaba a los hermanos y a toda la familia, los criados como los de la película evidentemente, pero es un libro con el que he pasado mucha risa, nos puede dar una enseñanza en muchísimos capítulos y los recomiendo totalmente. Y hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.